Al béisbol de Estados Unidos, que por lo pronto está a la restricción, ¿eh? Todavía no, o ya fue. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 pregunto. El Pepe cáñese, que tengo un lado, ¿eh? Ah, bueno. ¡Ah! De novatos. Recta, bajita, pichorro, dillero, chocolate. Y ahí está el primero, le dice. Bastante bien, batea bastante bien. Batazo por el lado izquierdo de Arredondo, camina la pelota, pero ya está Fields a una mano en la franja de advertencia, quedándose con ella, y buen debut de Víctor Castañeda, cuelga el cero en su presentación. ...juego y para el equipo de los Águilas, con Águilas de Mexicali, le viene con el lanzamiento, abarica y se va entonces con el chocolate. El disparo sobre el plato viene, roletazo lento por tercera, forzan en la intermedia, brauda a la inicial, y realizan la doble matanza. Si crees, amigo, cae el tercero. Somos todos tecates, somos béisbol, tomateros de Juliacán, siempre listos para dar lo mejor. Ram M Sport, porque al igual que en el béisbol, Ram está llena de adrenalina y potencia. ...eliminando al chamaco este. Batazo retorcido, una velita por la tercera base, nomina... ...quién va a ser el campeón. Batazo de Burruel por el izquierdo, Fields le llevó en terreno, bueno. Buena presentación.